La preparación de la panesca es un poquito medio, o sea, demórica. Con los granitos que hay que cocinar, o sea, los granos los yo le cociné a parte. Le hago yo, yo pinto, le pongo la col primero, de esto se pone el zapallo, el hileño, el sambo, ya hay vuelta que esté bien cocinadito eso, entonces de ahí ya le pongo los granitos. ¿Cuántos ingredientes entran en la panesca que usted hace? Bastantes, más de 12. ¿Más de 12? Más de 12, todos los años, desde el miércoles de ceniza empieza ya la preparación. Empezamos el miércoles de ceniza, el viernes, 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 ya para estar, pues, la última semana mayor, y empezamos desde el lunes, martes, miércoles, jueves, todos estos días, hasta el sábado va a preparar. Hay bastantes, mañanas más. ¿Sí? Sí, todos estos días, desde el día de hoy, ya se acaban. ¿La preparación para cuántas personas al día le da, y el costo también del producto? Estos días se están haciendo para 40 personas. ¿40 por día? ¿Qué vale un plato? Un plato. Tres dólares, uno sube, el otro ya también era lo mismo. Tres dólares, súper barato. O sea, de que un poquito, así, de los bonos, lo que más nos sirven de pescado es bien. Sí. Pero, bueno, no, a los clientes, para qué vamos a hacer, usted sabe que al cliente se le conserva, se le mantiene ahí para que hacen lo vengan, prueben, visiten el mercado, y no es cara las cosas de aquí. Esa cada año, por fin de santo, o sea, se prepara eso, más en especial la panesca. Mi negocio se llama Marcos Comedores. Invito a la clientela que vengan, visiten el mercado, que no es caro el platito que se sirve, la panesca de Marcos, bien sabroso, bien hechito, vale tres golasitos de plato, el curso de 1557, que vengan, se sirvan. Estamos con todo el cariño para recibir a la clientela aquí. Atendemos desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde.